Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total Y vamos a continuar hablando de la última hora del mercado de pilotos Porque actualmente siguen quedando 3 asientos disponibles Uno sabemos que es para Lance Stroll, el de Force India A falta de confirmación oficial Y los otros dos que estamos en vilo a ver que es lo que sucede con ambos Porque cerca de parecer que hay luz al final del túnel Que vamos a conocer pronto cual es el destinatario de esos asientos Pues parece que se complica todo aún más cada día Y no deberíamos tardar igualmente mucho en saberlo Yo creo que en un plazo de un mes, un mes y poco ya sabremos los dos nombres Pero en estas últimas semanas, en estos últimos días Se ha complicado la cosa aún más Porque se unen diferentes nombres Y vamos a intentar analizarlo todo Ver los últimos rumores Y pues dar mi opinión acerca de estos Y también quiero que me lo dejéis en los comentarios Porque vamos a comenzar con Toro Rosso Los últimos rumores que se hablaban Es que Toro Rosso dejaría ya fuera del equipo a Brendan Harley No solo ya de cara a la próxima temporada Sino en las dos últimas carreras Ha salido un rumor que diría que Brendan Harley no va a disputar Ni el Gran Premio de Brasil ni el de Abu Dhabi Y se subiría ya Alex Albon para probar Cómo funciona en Fórmula 1 Y ya decidir si va a ser el piloto de la próxima temporada o no Esto es un rumor que se ha sabido en la última semana Que yo no daría mucha credibilidad No lo sé ya que quedan dos carreras Pero bueno, el año pasado ya sucedió Pusieron a Brendan Harley y a Pierre Gasly A falta de 3-4 carreras para el final Con lo cual, muy descabellado no me parece Pero no lo veo del todo claro Porque también han dicho que no van a decidir El piloto de la temporada que viene hasta diciembre Hasta después, hasta que termine la última carrera Con lo cual, si ya sientan a Albon Sería como un presagio de que lo van a poner la próxima temporada Y si no lo van a desvelar hasta diciembre Sería raro que lo pusieran Entonces, todo lo que me hace pensar que no Pero no sería para nada descabellado El pensar que... Porque ya ha sucedido la temporada pasada Y Red Bull es muy dada Hacer este tipo de cambios así de la nada Y bueno, si van a sentar a Albon el año que viene Sería bueno que se vaya adaptando ya a la Fórmula 1 Hasta las dos últimas carreras Aunque de momento no lo veo yo muy claro Pero es un rumor que está ahí Y aparte de esto Esto sería con respecto a Toro Rosso Que estaría ahí también Brendan Harley en la terna No se habría descartado todavía del todo Vamos con Robert Kubica Otro nombre propio de este mercado de pilotos Tiene la opción de Williams Tiene patrocinadores disponibles Por si deciden finalmente no fichar a Ocon O u otros que tienen también en esa terna Por ese asiento Pero si esto finalmente no se rubrica Si finalmente no acaba en Williams Como es lo que desea Él quiere acabar en Williams Y quiere que se decida ya Lo de Williams sí que lo debemos conocer ya En próximos días incluso O semana que viene Algo así No tardemos mucho en saberlo Pero Kubica tiene ya otra opción Que es ser Ferrari le ha ofrecido El ser piloto de simulador Este año ha estado Daniel Kvyat Pero la temporada que viene se va Y entonces se quedarían Sin pilotos en el simulador Entonces lo que van a intentar hacer También tenían a Jovinacci Que va a ir a Alfa Romeo Sauber Ferrari se queda sin piloto de simulador Y le ofrecerían a Kubica Si finalmente no tiene ese asiento de Williams El ser su piloto de simulador Para la temporada que viene Y a lo mejor hacer algunos diferentes test Lo cual dice Kubica Que no le parecería nada mal Lo que quiere es estar en la parrilla Pero si no El sitio donde ha soñado estar Desde pequeño Y aunque no haya sido finalmente Con un asiento titular Como todo el mundo esperaba Cuando inició su carrera Pues esto no estaría mal para él Y de cara a próximas temporadas volver Como lo ha hecho En esta Daniel Kvyat Ahora es piloto de desarrollo Y la temporada que viene estará en Toro Rosso Seguimos Continuamos Porque el asiento de Williams Aparte de Kubica Aparte de Ocon Que también está ahí en esa terna Dice Toto Wolf Que está en las manos de Williams Están barajando Que es lo que Les parece mejor Si le cuadran las cuentas Si no Que es lo que necesita Williams Que es lo que va a tener al final Tienen unos cuantos pilotos Que no me parecería Mal que estuvieran Con lo cual A ver si al final sale algo bueno de ahí Me gustaría Ocon o Kubica Pero También se unen otros nombres Porque en el pasado Gran Premio de México Esteban Gutiérrez Fue preguntado acerca de esto Y no descartó la posibilidad De volver a la Fórmula 1 Con Williams La próxima temporada Seguramente Esteban Tenga también ciertos patrocinadores detrás Lo que le podría dar Una oportunidad más En Fórmula 1 No sé que opinéis vosotros Yo sinceramente De todos los nombres Que se han hablado O Kubica Ocon Creo que son los que más se merecen Ese puesto Pero bueno Se une como digo Esteban Gutiérrez A esa terna Le preguntaron Y no descartó la posibilidad Aunque lo veo un poco Un poco remoto Pero ahí está La posibilidad de que Esteban Gutiérrez Otro piloto mexicano Que estaría en Fórmula 1 No sé que opinéis Los fans de México De la Fórmula 1 Acerca de esto También Nick Debris Y para quien no conozca Quien es este piloto Está en Fórmula 2 Lo está haciendo muy bien Creo que va a cuarto Ahora mismo ¿Os imagináis? O sea Yo esto ya Sería lo nunca visto Lo nunca visto En Fórmula 1 Para que luego digan Que la Fórmula 2 En algunas temporadas No ha dado nombres Pero últimamente Y sobre todo esta Vamos Sería Que el primero Segundo Tercero Y cuarto De la Fórmula 2 Acabaran en Fórmula 1 Esto no ha sucedido nunca Y sería como un hito Que Y diría Lo bien que está funcionando La Fórmula 2 Nick Debris Es un piloto Que es protegido De McLaren Ahora mismo Norris sería el principal Pero después iría Nick Debris Es un piloto Que yo he visto Y me gusta Personalmente La forma de conducir Que tiene Y entraría también Dentro de esta Terna Es un piloto holandés De entrar a Williams También tiene patrocinadores Que están invirtiendo mucho Desde Holanda Con la Con la puesta en escena De Max Verstappen Que toda Holanda Está volcada Con el mundo del motor Y con el mundo de la Fórmula 1 Y esos serían los rumores No creo que tarde muchísimo En decidirse En el plazo de un mes Un mes y medio Ya sabremos absolutamente todo Pero lejos de esclarecerse Parece que cada vez Se unen más pilotos Más nombres Más rumores A la Terna ¿Qué es lo que queréis vosotros? ¿Qué piloto exactamente Querríais en el asiento De Torroso Y qué piloto querríais Exactamente En el asiento De Williams Déjame en los comentarios ¿Qué opináis? Suscribíos Dejad vuestro like Y nos vemos en el próximo vídeo Chicos Hasta luego